Si te interesa participar en directo de nuestros videochats donde puedas formular tus consultas, las cuestiones que te preocupan como víctima, como amigo de alguien que está sufriendo esto, familiar de alguna víctima, no olvides abonarte a este canal desde el que vas a poder acceder en directo quincenalmente a nuestros videochats donde vas a poder hacer consultas y poder participar en directo formulando aquellas cuestiones que te puedan preocupar en relación a este mundo inquietante de los psicópatas integrados y los procesos de victimización que suelen producir. No olvides abonarte aquí debajo en el link que tienes a tu disposición. Bienvenido. Pues señor aquí tienes la pregunta sobre impresionada de Florencia que preguntaba que qué significaba o qué significa la noche oscura del alma y que sí que tiene que ver con revelarse e intentar salir de la relación tóxica con un psicópata. Bueno, hay dos partes. Toda salida de la relación tóxica con un psicópata, todas las salidas de adicciones son duras, dolorosas, pero más especialmente salir de una relación afectiva o familiar o de pareja. Una relación afectiva con la que te une un vínculo es complicado. Es complicado porque el propio maltrato, lo hemos explicado muchas veces, produce un síndrome de adicción al perpetrador o apego al perpetrador que muchos psicoterapeutas no entienden y que les lleva al no entenderlo a acusar a la víctima de ser complementaria, masoquista, de gozar secretamente del maltrato. Todas esas estupideces que lamentablemente están a la orden del día, muy especialmente en algunos países. Entonces salir de un psicópata, salir de una relación con un psicópata integrado, una relación tóxica es complicado. Es una travesía del desierto, es un verdadero síndrome de abstinencia y nosotros en la clínica lo tratamos exactamente igual y lo tratamos igual que cualquier adicción. Es decir, mientras la persona no tome la decisión de salir de la adicción, no hay nada que hacer porque la retraumatización, mientras se produce, no puede permitir la curación. Y lo explico, mientras tú estás metiendo y sacando el puñal en la herida, la herida no puede cerrar y ni aún menos cicatrizar. Por tanto, se requiere la decisión y se requiere atravesar las grandes aguas, atravesar ese desierto, hacer esa travesía que es, sí, sí, podemos llamarla una noche oscura, una mala noche en una mala posada, pero es un tiempo limitado. Un tiempo que la persona vive como que fuera para siempre, la víctima de estas travesías cree que nunca va a zafar, que nunca va a poder vivir sin esa persona, sin su psicópata, sin su ex abusador o maltratador o abusadora o maltratadora. Y la verdad es que no es así, pero el paciente lo cree y por eso cree estar abocada a un sufrimiento. La víctima cree que nunca va a terminar ese apego, que nunca va a poder volver a ser feliz, que nunca va a encontrar a nadie. Esa creencia es sincera, pero es completamente errónea. La víctima lo cree, pero es un error cognitivo que el psicoterapeuta debe explicarle y que el psicoterapeuta debe acompañar, porque aquí está la clave, no se trata de abandonar a la víctima en esa travesía del desierto, sino de acompañarla. Y ese acompañamiento lo vive la víctima como una verdadera noche oscura, porque no ve ninguna salida. Lo mismo que un alcohólico o un adicto a una sustancia química no ve ninguna posibilidad de ser feliz ni de sobrevivir sin su dosis diaria, sin su chute diario, la víctima de las relaciones tóxicas cree que no va a poder vivir ni sobrevivir sin su ex psicópata. Y es todo lo contrario, la única vida de verdad con V mayúscula que pueda esperarle a esa persona, a esa víctima, es zafar. La experiencia que nos dice, os lo aseguro, una y otra vez, esas personas que creyeron una vez nunca volver a ser felices, nunca volver a disfrutar de la vida, nunca volver a tener ilusión por nadie ni por nada, experimentan por fin en sus vidas verdaderas experiencias gratificantes, satisfactorias de felicidad y de emparejamiento que les llenan. Y cuando les recordamos el periodo de noche oscura que atravesaron, donde creían que nunca serían felices, que nunca volverían a enamorarse, a creer en nadie, a fiarse de nadie, lo ven como si fuera, con extrañeza, como si fuera otra persona. No pueden creer que estuvieran en esa desesperación y lo cierto es que si estuvieran. Por tanto, esa noche oscura del alma que vais a atravesar y que estáis atravesando, tiene siempre un amanecer. Y como os digo siempre, cuando más oscura es esa noche, es lo mismo que cuando estamos en las horas últimas de la madrugada, víspera de amanecer, es el momento de mayor oscuridad. Esa mayor oscuridad siempre es el prolegómeno de las primeras luces del alba. Cuanto más oscura está la noche, más cerca está el alba de manifestarse y por tanto tenéis que tener de momento la fe y también la esperanza de que vais a salir adelante. Lo dice, os lo aseguro, nuestra experiencia clínica. Lo dicen miles y miles y miles de personas que han superado, han zafado esto y que son, os lo aseguro, plena y totalmente felices hoy. Con otras parejas o sin otras parejas, porque esto ya sabéis no es obligatorio, pero desde luego han recuperado la alegría, la capacidad de disfrutar, las ganas de vivir. Y recuerdan esa experiencia del paso de un psicópata por sus vidas, como eso, como una mala noche en una mala posada y como algo que no pueden creer les pudiera haber limitado tanto el foco de percepción para poder haber creído alguna vez que nunca tendría solución sus vidas. Y por tanto, pues han logrado contarlo, han recuperado la esperanza, la sonrisa, la alegría de vivir, la capacidad de disfrutar. ¿Y sabéis lo que ocurre cuando llegáis a ese punto? Una verdadera obsesión se instala en la mente de esa antigua víctima y es la de procurar que nunca jamás nadie vuelva a pasar por una situación semejante a la que ellos han pasado. Lo dicen ellos, lo decís vosotros. No se lo deseo ni a mi peor enemigo. Como sabéis lo que es pasarlo, no queréis que nunca jamás nadie, ningún otro ser humano lo vuelva a pasar y por eso os convertís en activistas, en propagandistas, en coach, en simplemente divulgadores obsesivos y compulsivos, claro que sí, de toda esta información porque sabéis que puede irle la vida o la muerte a una persona. Sabéis lo mal que se pasa y como sois personas muy de la luz, muy humanizadoras, generalmente porque por algo fuisteis elegidos por la oscuridad para ser víctimas de ella, generalmente sabéis también que esta lucha por divulgar, por informar a las víctimas, esta lucha por iluminar, arrojar luz en esta oscuridad, en estas tinieblas, es una parte sustancial de la batalla cósmica que desde muy antiguo se libra en la humanidad, batalla cósmica que debéis saber está ganada de antemano porque la luz triunfó sobre la oscuridad, la luz brilló en la oscuridad y venció a las tinieblas y por eso nuestra batalla, la batalla de todos los que militamos en favor de la verdad, la luz, la inocencia técnica de las víctimas, esa batalla ya la hemos ganado, lo saben los oscuros, por eso se revuelven, por eso en estos últimos tiempos que estamos viviendo se están revolviendo más que nunca, están dando sus últimos coletazos, los últimos bandazos, las últimas bocanadas de aire que les quedan y todavía pueden hacer mucho daño y están haciendo gran daño, pero eso es porque han perdido y lo saben y hemos ganado y lo sabemos y lo sabéis. Menudo colofón, yo no puedo evitar poner aquí los mensajitos que estáis dejando porque este es un chute auténtico de energía para finalizar al menos el día aquí en Europa, en España y algunos estáis todavía a media tarde, dice RS que, bueno, me falta, pero escucharlos a ustedes me ha cambiado la vida, fue como la Matrix, entrar en Matrix y ver, Dios mío, ¿qué es esto? Que es que esto no es como me lo estaban pintando, ¿no? Aquí también Gloria de Fénix, pasé la noche oscura, ya puedo reír, me emociono cuando escribo esto, ese sentimiento que... Pues emocionate, Gloria, que no hay nada malo en emocionarse, esa emoción positiva significa alivio, pero significa relajación, significa que tu sistema psíquico se lo puede permitir. Adriana, en su línea, como siempre, parte de la risa, activista, obsesiva y compulsiva, si ya te conozco yo, Adriana, ya te conozco. Y Monse dice, qué bonito ser seres de luz, gracias, etcétera. Bueno, pues estos mensajes son fantásticos para poder acabar. Tenía uno guardado de Sandra Madrid que no lo puedo evitar poner. Dice, el otro día mi psicólogo me recomendó a Morcero porque le habían hablado de él, estuvo gracioso. Al final yo le recomendé el curso de ahí, terapeuta cero. Sí, la verdad es una buena recomendación. Ahora estamos formando, Sandra, en nuestra Agenda 30-30, dicho sea con el cachondeo con el que le pusimos el nombre, Agenda 30-30, ya imagináis que es un pequeño recurso cómico dedicado a los seres oscuros que nos están propinando las últimas coces, los últimos males a la humanidad. Quiero decir que estamos haciendo esa labor de formación a los terapeutas que lamentablemente, por mucho que nosotros podamos cubrir con nuestro pequeño equipo, no llegamos ni más que a una mínima parte de la humanidad. Y de ahí la responsabilidad que tenemos, por lo menos en el instituto, de dedicar la gran mayoría de mi actividad y de la de gente como Enrique o Israel a la divulgación, a la información y a la formación. Porque sí que es verdad que tratamos, que tenemos un equipo de psicoterapeutas que tratan online o tratamos online a gente de todo el mundo, pero por más que quisiéramos no vamos a poder con toda la gente que nos pide. Y por eso tenemos la lista de espera, la demora, pues que a veces hay que esperar. Necesitamos formar y capacitar. Si sois vosotros o conocéis psicoterapeutas que tengan esa sensibilidad o esa vocación para dedicarse a estos especiales pacientes a los que nadie ayuda, no dudéis en comunicarles, en hablarles de lo que estamos haciendo. Son las víctimas más abandonadas del universo. De ahí nuestro esfuerzo en formar psicoterapeutas sin llegar a tanto, pero con un trabajo muy encomiable, los coach cero, que no hacen terapia, pero pueden acompañar y también entrenar en ciertas habilidades a las víctimas. Por tanto, ahí tenéis todo ese elenco de formación. Esta es nuestra actividad, lo sabe Enrique Musé y lo saben todos los miembros del equipo. Estamos dedicándonos cada vez más, cada vez más parte de nuestro tiempo a la divulgación, a la formación, a la información, que es la que arroja luz y es la que permite, finalmente, que muchas víctimas puedan recibir la ayuda a tiempo. Muchas víctimas no recibieron esa ayuda a tiempo. Para muchas víctimas nunca llegó a tiempo esa ayuda y lamentablemente no lo han contado. No queremos que haya más personas que puedan vivir estas experiencias que muchos de los que estáis esta noche aquí habéis vivido. Y os lo aseguro, cuando uno ha asistido un solo caso de víctimas de psicópatas integrados, de relaciones tóxicas, se da cuenta la importancia que tiene, de que un ser humano nunca merecería, nunca mereció ni merecerá vivir semejantes experiencias. Y, por tanto, que es inaceptable que en el siglo XXI todavía la mayor parte de los profesionales que atienden no conozcan o no estén capacitados para tratar este tipo de casos. Si te interesa participar en directo de nuestros videochats, donde puedas formular tus consultas, las cuestiones que te preocupan como víctima, como amigo de alguien que está sufriendo esto, familiar de alguna víctima, no olvides abonarte a este canal desde el que vas a poder acceder en directo quincenalmente a nuestros videochats, donde vas a poder hacer consultas y poder participar en directo formulando aquellas cuestiones que te puedan preocupar en relación a este mundo inquietante de los psicópatas integrados y los procesos de victimización que suelen producir. No olvides abonarte aquí debajo en el link que tienes a tu disposición. Bienvenido. Si eres un profesional del coaching y quieres capacitarte en el acompañamiento y entrenamiento a víctimas del amor cero, del moving, del bullying o de las familias cero, ahora puedes capacitarte en nuestro curso intensivo y poder convertirte en un practitioner, en un practicante de esa disciplina que denominamos el coaching cero y que puede ayudar a tantas víctimas que necesitan ser acompañadas y entrenadas por un entrenador profesional.